Tenemos una sorpresita, sorpresita como dice mi amigo Marcos Monsueti, que es el que me está haciendo la página, otro amigo también, que estuvo durante muchos años siguiendo toda esta maraña de sensaciones y... mi amor, esto es para vos también Marcos, y Lolita Barredo, mi hija de prensa, antes, mi amiga, esto es para vos también, vamos a hacer una canción, que la descarté de mi vida en algún momento, ¿por qué? Ya no, ya crecí, te sigo en el pasado, y yo también, son todas títicas, igual, ¿qué más pasó? El video que te gustaba, la tapa de mi, y el primero también, ¿no? Sí, pero no sé, ¿está bien? Válmete. 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 Número. Número. Serás. Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. Me he estado aguando los días Y cuando escucho nuestras canciones No me lo explican las soluciones Pero no es pena de los autores Que son las nuestras Que son las nuestras Solo tus canciones me parecen escuchar Son nuestros tesoros en el fondo del mar Vuelen en silencio Mojan tus recuerdos Solo tus canciones me parecen escuchar Como cada hora de la orilla del mar Vienen tu bello Mojan tus recuerdos Y ustedes pasan Hoy Andan minutos Libre y ocupado O sea, ninguna Termina tu gasolina ¿Qué es lo que nos cuentan? Hay ocasiones que nos acercan Con conocidores y corazones Realidad Se le hagas Si 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 le hagas Solo tus canciones me parecen escuchar Con respuestas y sobras En el fondo del mar Vuelen en silencio Mojan tus recuerdos Mojan tus recuerdos Cuando tus canciones me parecen escuchar Como cada hora de la orilla del mar Vienen tu bello Mojan tus recuerdos Vienen tu bello Vienen tu bello Vienen tu bello Mojan tus recuerdos Como cada hora de la orilla del mar Vienen tu bello Vienen tu bello Mojan tus recuerdos Y después de la orilla del mar Vienen tu bello Mojan tus recuerdos Míriota Bueno ¿Vamos todos? Una cosa Antes Quiero agradecerle A otra amiga también María Amelia Lizamón Esta gran artista Que me hizo toda esta preciosura Esta belleza de escenografía Un fuerte aplauso para ella María Amelia Ligalía Gracias A Santiago Ruiz También Si estarás por ahí, Santi, gracias Es el director de Silencio Ya lo verán Divino, me lo sé, Bárbaro Santi, si estás por ahí Santi, quitarme La buena señal Bueno Eh, dale Que mole ¿Vale? ¡Vale! 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 El mar está cerca de mí, en la tuya un gran peor, porque mi templo se ve de la distancia, que temer a ti, que me parece, me sueldo, que me hace bien, me esa luz, no se me ha dedicado a usted, me ha llevado, todo de niño, me la sequebe de mí, no me suelo, sincero, no te cuento, no te cuento, me miro, sincero, sincero, por Dios, sincero, me muero, sincero, para como cuando sea, no te cuento, pues el amor, de todo, tuyo, sincero, me raro, me trae, diga, 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 indústare, diga, 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 diga diga, diga diga, diga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!